Bien, aquí tenemos la rica chicha. Hola, ¿de dónde viene usted? Vengo de Portezuelo y pertenezco a la red de turismo de Portezuelo que está pronto de iniciarse. ¿Cómo se llama usted y su producto? Mi nombre es Gladys Ponce y pertenezco a la viña El Quillay, sector Los Maquis, Portezuelo. ¿Qué característica tiene el producto que trae a San Carlos? De muy buena calidad y buen precio. ¿Cuál ha sido la respuesta del público? Hasta aquí buena, porque estamos hace poquito rato nomás, pero hasta aquí buena. Todas las personas que han desgustado el producto les ha encantado y de hecho han comprado. ¿Y en otros lugares donde ya hay un público que conoce el producto? Sí, bastante bueno, porque la semana pasada estuvimos en la fiesta del camarón en Ñiqué y fue muy buena convocatoria, excelente, a todos nos fue muy bien. ¿Y un poquito más allá tiene otro tipo de licor? Este producto sí, también pertenece a la red de turismo. Este es vino país, vino natural, producido por Beysi y Daniel. El sector de Buenos Aires. También de Portezuelo. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Que te pase bien. Igual, gracias.